¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Uy, cuántos espectadores! ¡Dos! Aparte, niños mayores. A ver si sabéis lo que hay aquí debajo, detrás de esta bandera de las carreras. Una botella. Una caja cuadrada. No, no digas tonterías. Un cohete. Un cohete con un australota muy especial que lo pilota, que a ver, que es amarillo, con pantalones y tirantes y con gafas. ¡Buen poja! No, tío. Más pistas. Es este. No, es el Minion. No, un Trinion. ¿Qué es distinto que un Minion? Porque el Minion es de Dine, que para licencia es un Trinion porque son tetraedros y son tres. Entonces se llama Trinion, que es el astronauta que viaja aquí en este... ¡Esto hace más una cosa! ¡Es que estoy tan nervioso! Mira, el Trinion tiene tres partes. La cabeza, el tronco y las piernas. ¿Vale? Y vamos a meterlo en el cohete para que se vaya al espacio exterior. Primero metemos la pierna por aquí, después el tronco y por último la cabeza. Y cuando yo cuente, cuente atrás del 5 al 0, vamos a hacer que el cohete salga y vaya al espacio exterior y vaya un rato a Marte, tomas un café, lo que sea, ¿vale? Venga, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Eh, eh, eh, eh! Y vale, el espacio exterior. ¡Que la cabeza se ha llevado! Ostras, esto es un... Espera, espera, es que no hemos comprobado una cosa. Espera, espera, es que no hemos comprobado una cosa. Espera, espera, lo repetimos. Es que igual lo he colocado yo. A ver, eh... Atención, vamos, hay que hacer por orden. Pies, tronco y la cabeza. Ahora sí, la cabeza, ¿vale? La cabecita. ¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Eh, eh, eh! ¿Va a ir por el espacio? ¡Eh, eh, eh! No, 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 la cabeza está... Ostras, pues esto ya es una avería del cohete, eh. Esto yo no sé cómo hacerlo. Eh... Si lo mete al revés... No, espérate, espérate, voy a hacer una cosa. Yo lo dejo así encima de la mesa y lo tapo con el cohete y así seguro que no estamos. O la hacemos con magia. Pero, espérate, una cosa. La cabeza la dejamos para luego, mira. Pies, tronco y... Y ya está, ahí. Y esto va a hacer una cosa súper chula, ya verás. Vamos a coger, vamos a taparlo así. Eh, 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 ¿cómo te llamas tú? Bea. ¿Me ayudas? Sí. Una persona misma Bea, por favor. Corre, pero ponte este lado. Ponte aquí. Así, coge, así. Por ahí, por ahí, mejor. Coge de aquí, así. Y digo... Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Ya. Y mágicamente, el Minion. ¡Uh! Mola, eh. Igual que queda por acá, pero no lo sé. Da igual. Me ha gustado. Me ha encantado. Muy bien. Linion, Linion... ¡Linion, Linion! ¡ Poké! Gracias por ver el video.